bien amigos ya hemos decorado la parte de abajo como pueden ver miren ya está ahora la parte de arriba bien ya está miren ya estaba pintado ahora vamos a decorarlo acá con otro color más claro ahora que nos sirve para esto dar facilidad como vamos a pintar ahora voy a utilizar este color vamos a ver oh my god Utilizaremos este color. Es un poquito agua del color, no es tan potente que llegamos. A ver. Es un poquito más. Terminado acá. Sí nos queda. No hay agua del color, así que creo que la voy a poner la otra. Nada, venimos con este. ¿Ahí está? ¿Ahí está? 88.3 F. Bueno. Este es el decorador. Aquí también vamos a hacerlo encima. Por ejemplo, yo le voy a poner. ¿Vale acá? ¿Vale acá? Ahora vamos a pintar también aquí por adentro. Vamos a utilizar un color un poco más claro. Se mezcla los colores y hay que jugarlos siempre. es un color medio celestito, vamos a utilizarlo, está un poco aguado debido a que es concentrado por acá mucho, vamos a moverlo muy bien, vale que lo movamos muy bien, ahí está, ahora vamos a continuar la parte de aquí no se ve, mire que vean un poco mejor acá abajo lo voy a poner un marrón ya quedó pintado por acá, ahora vamos a pintar el fondo, por ejemplo el fondo hay que agarrar siempre los pinceles, no se lo vayan de eso y que siempre enfocarlo ay amigos se me ha roto la cerámica, está bien delicado, bueno vamos a hacer en todo caso otra chiquita